Yo actuaba en política activamente en aquella época, poco tiempo antes, ya desde el año 1961, cuando liberales y conservadores en las elecciones generales perdieron el tercio, tanto en el Senado como en la Cámara, ya al presidente Alessandri no le valía el veto, porque los dos tercios podían influir y doblar la mano. Entonces él se vio precisado de llamar al partido radical al gobierno, con lo cual se estableció una sólida mayoría parlamentaria tanto en la Cámara como en el Senado. Una unión bastante difícil, muy difícil, porque a veces había parlamentarios díscolos de uno u otro sentido, o a eso yo me recuerdo cuando Inés Enríquez presentó, la Inésita, una ley de divorcio, imagínese, con él partió conservador al otro lado, y los liberales tuvieron que equilibrarse más o menos, decir lo que siempre dijeron durante la época de la ley de registro civil, perdón, de matrimonio civil del siglo XIX en adelante. Las condiciones no están dadas para discutir sobre el divorcio. Se produjo precisamente una elección complementaria y curicópico en el fallecimiento del diputado socialista Onosca Naranjo Jara. El Partido Socialista presentó al doctor Naranjo a su hijo. Naranjo Jara el padre era un hombre muy violento y muy apasionado, el hijo era muy sencillo, era todo lo contrario del padre. Y el Frente Democrático, o sea este conjunto de tres partidos liberal contra el radical, presentaron a un candidato conservador. Primer error. Debería haber presentado a un radical, precisamente para afianzar las fuerzas. Había mucho díscolo dentro del partido radical, parlamentarios que ya no quisieron apoyar al candidato de la alianza democrática. Y también sectores liberales de la juventud liberal, que estaban molestos porque habían proclamado al partido liberal la candidatura presidencial del radical don Julio Durán. Y eran partidarios, precisamente, de la reelección de don Jorge Alessandro, y lo que era imposible porque se necesitaba una reforma constitucional. Pero también le hicieron, como se hizo vulgarmente, la neumática a la elección del conservador. Y con todos estos antecedentes externos que se impusieron, el candidato a la alianza salió rotado por menos de mil votos. Y salió el socialista naranjo, en primer lugar apoyado por Allende, y en tercer lugar, lejos, el candidato demócrata cristiano. El señor fue en salida. Pero ¿qué ocurrió? Que esa misma noche la estampida fue tremenda. La gente de derecha inmediatamente creyeron que esto significaba ya el triunfo seguro de Allende, la destrucción del país, sin meditarlo mayormente. Y sin que se lo pidiera Frey, liberales y conservadores realizaron sendos directores generales e incondicionalmente apoyaron la candidatura del señor Frey. Fue una manera de evitar que saliera Allende. Ese fue el gran error que cometieron.